Para el cuarto de primaria vamos a avanzar con adición hasta la unidad de millar. Esto es fácil, ya lo han hecho, pero vamos a repasarlo, ¿ya? Lo que tengo que saber es este tablero. No tengo que olvidarme porque esto es básico. Donde está la unidad, decenas, centenas, unidad de millar. Hasta la unidad de millar llegamos, ¿ya? Entonces, si yo tengo el número 3.504, ahí está, ¿no? Ahora, estoy ubicando un número que tiene unidad, decenas, centenas, hasta unidad de millar, ¿ya? Puede tener más también, no hay problema, pero hasta ahí vamos a trabajar por el momento. Luego continuamos. Ejercicios de la página 41. A ver, vamos a hacer operaciones hasta la unidad de millar, de suma, de adición. Rubén empieza a comprar una impresora, un escáner y una computadora. Ahora, si la impresora cuesta 389, acá está, ya lo ubiqué en el tablero. Y la computadora cuesta 1540, ya lo ubiqué en el tablero, miren, está en ordenado. Y el escáner 421, ¿cuánto dinero necesita Rubén? Solamente tengo que sumarlo, ¿cierto? Porque lo que necesita es la suma de todo, ¿no? Para poder comprar las tres cosas, ¿no? 9 más 1, 10, llevo 1, 8 y 6, 14 y 1, 15, llevo 1, 5 y 4, 9, 10, 11, 12 y 1, 13 y 2, ¿no? Porque llevo 1 acá, ¿no? Listo, la respuesta es 2350 soles. Soles, nada más. En el ejercicio número 4, dice, en determinado cine asistieron a ver Zootopia, una cierta cantidad de espectadores. En la primera semana concurrieron 1,300, atención a esto, ¿ya? 1,345 personas, aquí está. La segunda, 723 personas más que la primera, o sea, a 1,345, debo sumarle aparte 723 personas, aquí está sumado ya, sale 2,068. Ya, debo sumarle para poner ahí el resultado. Y en la tercera semana, 548 más que la segunda, o sea, a la segunda, que es 2,068, debo sumarle 548. Y me da 2,616 personas. ¿Cuántas personas escudieron en total? Tengo que sumarlo de la primera, la segunda y la tercera semana, nada más, ¿ya? Entonces ya está ubicado acá, por si acaso, para no olvidarme, unidad, decena, centena, unidad de millar, y hago la suma, ¿ya? 8 más 6, 14, más 5, 19, llevo 1. 10, 11, 12, llevo 1, 6 y 3, 9 y 1, 10, llevo 1. Y acá sería 2, 4, 5, 6. 6, 029 personas, es la respuesta, no se olviden colocarlo y marcarlo, hasta ahí. Ustedes trabajan los ejercicios de la página 41. Y acá ya está. Gracias.